Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contenta de traerles otro nuevo video, en esta ocasión estaremos hablando acerca de unas reglas de maquillaje que no deberíamos de seguir al pie de la letra. Lo que trato de decir con esto es que, oh, el maquillaje, el maquillaje es un arte, en eso estamos claros, y está hecho para que nosotros nos expresemos, nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, es decir, el maquillaje nos ayuda a vernos por fuera, pero nosotros nos sentimos por dentro. Lo que trato de decir con esto es que no es que no sigan estas reglas, es que cada persona debería de probar que reglas les funcionan y que otras reglas no les funcionen. Hay personas que estas reglas les funcionan de maravilla, pero hay personas que les funciona súper pobloso no seguir al pie de la letra estas reglas. Por eso he decidido hacer un video de reglas del maquillaje que no deberíamos de seguir al pie de la letra. Si te interesa esta información, te aconsejo que te quedes hasta el final y las veas. Regla número uno, la cual no deberíamos de seguir al pie de la letra. Labios potentes con overpotentes. Es que no sé por dónde comenzar con esta regla. Es una combinación que se ve súper extraordinaria sabiéndola utilizar. Siempre y cuando respetemos los colores de la paleta que nosotros estemos utilizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que los colores no se contrapongan, combinen entre sí. Si nosotros seguimos al pie de la letra, esto que les acabo de decir nos va a dar un resultado súper fabuloso como este. O estos. O estos otros. Tratemos de seguir la siguiente regla si vamos a utilizar ojos oscuros con labios oscuros. Es que si vamos a trabajar con colores cálidos, sigamos con los labios y colores cálidos. Y de igual manera si nosotros estamos trabajando los ojos con colores fríos, seguiremos trabajando los labios con colores fríos. De esta manera nos brindarán un resultado súper estupendo. Siguiendo esta norma, tratarnos esta regla de no usar ojos oscuros, colores oscuros, nos va a dar un resultado súper fabuloso. Regla número dos. Tienes que ponerte base de maquillaje por absolutamente toda la cara. Esta regla de maquillaje se aplica para unas personas, pero para otras personas no. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que en el rostro casi no tienen imperfecciones, no tienen tendencia a acné, ni tampoco tienen una rasequedad extrema, o no simplemente no tienen rasequedad, sino que tienen una piel extraordinariamente normal y fabulosa. ¿Qué pasa con estas personas que tienen la piel sin casi ninguna imperfección? Que pueden moviar el paso de aplicarte base en todo el rostro. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden aplicar base solamente en la zona tail de nuestra cara, haciendo iluminaciones sobre todo en la parte de las ojeras y aplicando base de maquillaje en una u otra parte de nuestro rostro que sí lo necesitan. Esto solamente aplica para aquellas personas que casi no tienen imperfecciones en la cara y no tienen comedones o acné. Tratemos que si vamos a aplicar base de maquillaje, esta base de maquillaje tiene que ser exactamente del color de nuestra piel. De otra manera se verán unos parches y una diferencia de colores muy extraños y esta incongruencia de verdad no nos va a favorecer en nada. Regla número tres. Tienes que sellar la base de maquillaje siempre. No siempre. Esta regla no siempre aplica y por eso la incluido en esta lista porque si tu piel es una piel seca, esto de sellar la base de maquillaje siempre lo que va a ocasionar es un efecto acantonado y más si la piel por algunas áreas específicas tienen así como pellejitos. O sea que no la has espoleado y tiene así como que está escamando en ese momento. Esto lo que va a ocasionar es que va a resaltar muchísimo más las arruguitas, los pellejitos que en ese momento estén mudando la piel y el efecto no se va a ver muy favorecedor o muy natural. Ahora, si eres una persona que tiene la piel mixta o grasa o con deficiencia acné o posiblemente una piel muy grasa, esta es la que si aplica porque siempre vas a tener que estar sellando tu maquillaje porque de lo contrario va a quedar un efecto muy grasoso. Va a quedar un efecto también de la piel como muy pegajosa cuando vayas a saludar a una persona así con besitos en la mejilla. Y también lo que va a ocasionar es que a medida que vayan pasando las horas el maquillaje se te vaya como que desolviendo, corriendo en pocas palabras, por la misma grasa que tu piel está produciendo. Entonces si eres de piel mixta o graso siempre tienes que estar sellando maquillaje. De lo contrario, si eres una persona que tiene la piel extremadamente reseca o simplemente reseca y con muchas arruguitas y en ciertas áreas estás escamando, pues yo te aconsejaría que no sellas la base de maquillaje. Regla número 4. La regla número 4 dice que contornear el rostro siempre es indispensable para resaltar nuestras pasiones. Este yo diría que es una regla tipo Kardashian, efecto Kardashian, porque no siempre es así. En este caso el contorno es una técnica de maquillaje que bien aplicado queda súper hermosísimo. Es una técnica muy favorecedora así. Recordemos también que si vas a aplicar contorno, sobre todo contorno y crema, que luego lo tienes que sellar en polvo, pues lleva su tiempo sobre todo en hacer que se hunda muy bien en el rostro. Es decir, en hacer difuminado. No es que siempre te vas a tener que estar aplicando contorno para ir de compras al supermercado o simplemente para salir a pasear al perro o a tu perrito o qué sé yo. Con que solamente apliques iluminador, un blush o un rubor o un bronceador será más que suficiente para resaltar tus pasiones. Ahora bien, si eres una persona que te sientes a gusto realizándote tu contorno en crema y en polvo para ir de compras al supermercado o para salir a pasear a tu mascota, pues hazlo porque el maquillaje es un arte y se hizo para eso, para expresarte y para hacerte feliz. Regla número 5. La regla número 5 nos dice que nuestra base de maquillaje y nuestro polvo siempre tiene que ser exactamente igual al color de nuestro rostro, pues no siempre es así, me explico. La base de nuestro maquillaje y el polvo sí tiene que ser exactamente igual a nuestra piel, pero cuando digo a nuestra piel me refiero a la piel de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué sucede? Que en la mayoría de las personas, y me incluyo en esa mayoría, pues nosotros como mujeres tratamos de no llevar tanto sol en nuestro rostro, descuidando el resto de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues que vamos a tener un efecto más bronceadito en el resto de nuestro cuerpo que en nuestro rostro. Nuestro rostro es un grave mucho más pálido. ¿Qué va a suceder si nosotros probamos nuestra base y nuestro polvo en nuestro rostro? Pues que cuando nos maquillemos va a tener un efecto como tipo máscara, como por ejemplo esto, o este otro. Lo que podemos hacer, es más, siempre deberíamos hacerlo, es que cuando vayamos a comprar la base de maquillaje nunca la probemos en nuestro rostro, probémosla en nuestro antebrazo, que siempre nos da bastante sol en esta zona, o en nuestro hombro. También es recomendable que la probemos en nuestro hombro porque ahí tiene que pegarnos bastante sol. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros compramos la base, que es exactamente igual al tono de todo nuestro cuerpo, pues el efecto de maquillaje va a quedar totalmente unificado y no se van a ver diferencias así como que cortes en colores, diferencias en que te vas a ver más pálida o más oscura en ciertas zonas. No. Quiero aclarar que hay personas que si se pueden probar la base de maquillaje y el polvo en el rostro, porque esas personas tienen un tono de piel totalmente unificado. Es que no tienen diferencias de tono entre la piel del rostro y el resto del cuerpo. Pero lamentablemente este no es el terminador común y en la mayoría de los casos aplica el ejemplo anterior. Así que lo recomendable es que la base se pruebe en el hombro o en el antebrazo. Tengo que resaltar algo que es muy importante, que encontrar la base de maquillaje es lo más difícil del maquillaje. Así que cuando encuentres ese tono, que es exactamente el tono que tú necesitas, pues no pierdas tiempo y compralo de inmediato. Pero al pasar los años, nuestro tono de piel puede cambiar. Quiere decir que puedes estar al pasar los años un poco más bronceada o un poco más pálida. Así que lo recomendable es que te pruebes una base de maquillaje nueva anualmente o verifique si la que estás actualmente utilizando sigue creciendo el tono de la base que va contigo. Regla número 6. ¿Tienes que rizar tus pestañas? Sí. Pues no. Esto no aplica para las personas, como es mi caso, que naturalmente las tenemos rizadas. Esto solamente aplica para las personas que las tienen o muy quiesitas o como decimos aquí en Venezuela, muy flechudas. Es decir, que las tienen como aquí abajo, ¿sabes? En este caso de las personas que las tienen así muy piernas o muy flechudas, que es en dirección hacia abajo, pues en este caso sí, las personas tienen que rizar tus pestañas siempre antes de maquillarlas para que se vean un poco más llamativas, más cudilíneas y, pues, tengan un efecto más lipstick en la mirada. Regla número 7. El maquillaje de novia siempre debe ser un maquillaje natural y no puede ser un maquillaje potente. O de otro. No sé quién le ha interesado de ver. Si eres una persona que te vas a casar y normalmente, en tu vida cotidiana, te gusta utilizar maquillaje potente, ¿por qué no hacerlo ya de tu boda? Que es el día más importante de tu vida. Si estás acostumbrada a llevar un maquillaje potente siempre, ¿por qué no hacerlo ya de tu boda? Esto ni siquiera debería de aplicar como una pérdida de maquillaje ni siquiera en la de los millones. Las personas que son profesionales de maquillaje, nos encanta cuando nos conseguimos a una persona que es atrevida y que nos pide cosas diferentes a la hora de realizar su maquillaje. Por eso, si eres una persona que tienes que utilizar un maquillaje potente y es el día de tu boda, que no te dé pena de pedirle a tu maquillador un maquillaje potente para ese día, ya que eso expresará totalmente tu personalidad. Regla número 8. Tienes que maquillarte las cejas siempre. Oh Dios. Si eres una persona que tiene magníficamente las cejas muy pobladas y se puede decir que perfectas con estas de aquí, pues ¿para qué vas a tener que estar maquillando las cejas siempre? Es como que lógico, ¿no? Hay personas como yo, que en mi caso, yo tengo cejas pero tengo muchos huequitos y entonces lo que hago es que con la ayuda de una sombra para cejas lo que vamos a relajar. Hay otras personas que las tienen un poquito más caldas. En este caso también es aconsejable utilizar un rellón, pomada o sombras de separación. Pero como dije anteriormente, esto va a depender de las personas porque si tienes muchas cejas cortas, no es necesario estarlo maquillando. Regla número 9. La cual dice que no se puede llevar maquillaje colorido durante el día. Como ya dije anteriormente el maquillaje es un arte y expresa nuestra personalidad y nuestro enfado de ánimo. ¿Cómo es eso de que no se puede llevar maquillaje colorido durante el día? Si tu personalidad así lo dice, si tu personalidad lo expresa de esa manera así que hace sentir feliz llevar un maquillaje oscuro, un smokey art de día. O sea, ¿quién te dice que no? Si tú te sientes feliz, si te sientes bonita. También aplica mucho si eres una persona que simplemente no te gusta salir de noche, entonces nunca en tu vida vas a utilizar un maquillaje colorido. Regla número 10. Regla número 10. La cual dice que hay que llevar tonos de maquillaje según la temporada. Oscuros para invierno y vivos para el verano. No sé por dónde empezar con esta regla porque imagínense yo que soy venezolana y que solamente se dan dos estaciones, las cuales son invierno y verano. Y el invierno no se caracteriza como el invierno que se da en algún país porque es muy frío y cañeve. Aquí el invierno se caracteriza solamente por lluvia. O sea, imagínense, nosotros los venezolanos solamente nos interesa solamente por decir doce moradas de maquillaje. Qué aburrido, ¿no? O sea, esta es una regla que tampoco aplica y tampoco deberíamos si lo somos ustedes porque si es verano y ustedes les provoca llevar los labios en color negro, pues llévalos en un color negro que te vas a ver fabulosa. O si es invierno y te tengo que llevar los labios en un color fucsia, pues llévalos que también te vas a ver súper fabulosa. Regla número 12. La regla número 12 lo que nos dice es que no podemos aplicar maquillaje con nuestros dedos. Esto más que todo es de peine. Hay una confusión con esta regla porque los profesionales de maquillaje aplicamos el maquillaje con brochas o esponja. Esto es cierto porque para el cliente, cuando estamos trabajando con un cliente, se hace muchísimo menos invasivo. Aplicar el maquillaje con brochas o esponja que estamos aplicando con nuestras manos. Mientras menos se toque al cliente, muchísimo mejor, ya sea por cuestión de higiene o por cuestión de profesionalismo porque a los clientes no les gusta que se les esté tocando mucho el rostro o la piel. Pero solamente resulta anti higiénico si la persona no se lava las manos. Es decir, si la persona tiene las manos cochinas, sucias, como quieran llamarlo. Pero si ustedes tienen las manos bien limpiecitas, bien higiénicas y se van a aplicar un maquillaje para ustedes, es totalmente válido. Muchísimas marcas cosméticas incluso han creado maquillajes especialmente para aplicarlo con los dedos porque con el calor se funde muchísimo mejor con la piel. Ejemplos de estos cosméticos son que han creado algunos blush o algunos rubores. También han creado algunos correctores e incluso algunos bases. Así que esta regla se puede decir que es válida depende de la vocación. Regla número 12. El primer antes de la base de maquillaje siempre es imprescindible. Esta regla es un poco delicada ya que el primer no siempre es imprescindible. Hay muchos primer en el mercado que son especializados para diferentes tipos de piel, ya sea para rellenar algunas arrugas, para alisar una piel que tenga demasiada textura o demasiado acné e incluso para ayudar a rellenar los poros que son muy visibles. Pero el primer si se usa diariamente en cada maquillaje pues lo que puede ocasionar es una obstrucción de poros y esto nos ocasionaría un brote de acné. Esta regla es un rotundo NO. El primer no siempre es necesario. Claro que el primer nos va a ayudar a que dure el maquillaje muchísimo más tiempo, pero si nuestro maquillaje es totalmente natural y es un maquillaje de diario, obviamente que no es imprescindible el primer. Regla número 13. Si maquillas los ojos y no maquillas la parte de la línea inferior de las pestañas, el maquillaje está incompleto. Esta regla definitivamente no la entiendo por qué. ¿Por qué el maquillaje está incompleto? Eso quiere decir que yo cada vez que pinte mis ojos los tengo que también pintar en la línea inferior de las pestañas. Y si eso no es mi gusto y si no me gusta cómo me veo, si no me siento feliz con ese tipo de maquillaje porque siempre lo tengo que estar haciendo. Claro que no. Hay personas a las cuales nos gusta pintar la línea inferior de las pestañas muchas veces todo el tiempo, otras veces en ocasiones, pero hay personas que lo odian porque no les gusta el efecto que les da, porque les da un efecto de cansancio en los ojos. Entonces, ¿por qué siempre que se maquillan los ojos tendrían que hacerlo? Si no se sienten felices, si no se sienten los cabellos. Regla número 14. Solamente puedes usar los tonos de labiales que te quedan bien. No sé por dónde empezar con esta fulana regla. ¿Qué es eso? O sea, según la regla. Si tienes la piel fría, el cabello color rojo, no puedes tampoco usar labial rojo. ¿Qué es eso? Y si la persona ama, adora y le gusta como le queda el labial rojo, entonces según la regla no lo puedes usar, por Dios. Recordemos que el maquillaje es un arte. El maquillaje se hizo para expresarnos y sentirnos felices con él, para juzgar con él. No nos debemos estar atando a una fulana regla que dice que solamente debemos usar los tonos de labial que supuestamente van con nuestro tono de piel. Nada que ver. Si eres una persona que eres muy blanca y te apetece usar un tono de color en los labios, por ejemplo el negro, pues úsalo porque si te gusta y te sientes bien con él llevándolo diariamente, si es posible, pues hazlo porque te vas a ver fabulosa y recuerda que la actitud siempre será lo más importante. Esta regla es muy diferente a la teoría de color donde se dice que si tienes los ojos verdes, usar sombras con tono agroviso va a ser que tu color de ojos resalte muchísimo más. Pero, pero, recuerden que si tienes los ojos verdes obviamente que estar usando esta técnica te van a resaltar más, pero no quiero decir que todo el tiempo si tienes los ojos verdes solamente puedes usar esos tonos, claro que no porque sería muy aburrido siempre hacer un mismo maquillaje. No quiere decir que si tienes los ojos color café como los míos tampoco puedes usar todos los colores rojizos en los ojos. Tal vez no los haga resaltar demasiado como unos ojos verdes, pero también se va a ver muy bonito y muy fabuloso. Y recuerden que siempre será la actitud y como te hagas el maquillaje que tú estés aplicando. Eso siempre va a ser lo más importante, que exprese siempre tu personalidad. Regla número 15. Y esta regla lo que dice es que hay que maquillarse para verse y sentirse hermosa. Recordemos que una mujer sin maquillaje es igualmente hermosa. Socialmente el maquillaje es muy requerido, sobre todo para las fiestas, presentaciones o podcast. Pero eso va a depender mucho de la personalidad de la persona, porque si esta persona se siente muy segura y satisfecha, ir a ese evento o salir a la calle en su día a día, tipo cara lavada totalmente sin una gota de maquillaje, pues perfecto, porque no lo necesitan. Todo es cuestión de tu y de confianza, también de autoestima de la persona. No dejemos que una regla nos diga que siempre tenemos que estar saliendo a todo evento y todo momento maquillada y todas producidas, porque una persona puede estar muy maquillada, pero si su actitud no refleja confianza y no refleja felicidad, entonces las demás personas van a sentir eso también. En cambio, si hay una persona que no tiene nada de maquillaje y tampoco está nada producida, pero refleja confianza y transmite seguridad, pues las otras personas también lo van a notar de esa manera. Bueno chicos, espero que este video les haya servido de mucho. Recuerda de suscribirte, también de activar las notificaciones que tienen forma de campanita, visítame más seguido por mi canal. Si te gustó este video me ayudaría mucho que me regalaras una manito arriba, compartidas también en todas tus redes sociales. Te recuerdo que si no me consigues por aquí abajo en la cajita de información te estaré dejando el link directo a todas mis redes sociales para que también compartamos por ahí. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el otro video. ¡Mua! 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 ¡Mua!